Hola mis picuditas, bienvenidas una vez más a este nuestro canal, yo les doy la más cordial bienvenida como en todos mis videos y yo sé que me están viendo con la misma ropa del video pasado o del video anterior, no lo sé porque no sé en qué orden voy a estar subiendo estos videos pero como hoy tenía tiempo de grabar, pues quise aprovechar y grabarles unos cuantos videitos y ese es un video super rapidísimo de unas mini compras que hice de productos mexicanos y otras cositas ahí no son muchas cosas y también aprovechar para decirles que recibí también unos regalitos ya sé que andan a decir, ay pico cuantos regalos, yo lo sé pero ya saben como somos nosotros las mujeres verdad que nos encanta ver este tipo de videos y pues yo quiero enseñarles por si no sé si te gusta algo y pues bueno el regalito que me mandó Zenimu, venía así envuelto muy bien y primero que nada traía esta base de maquillaje de Bisú del formato nuevo bueno es nueva esta, es en el tono 3, yo tengo 2 y esta es mi tercera también me mandó estas 3 tintas mate de Bisú, mis picuditas están super hermosas ya las probé y me encantaron, muchas gracias amiga Lauris también venían estos 2 esmaltes para uñas en el tamaño mini que hay también bonitos, más el moradito que se ve precioso también venían estos 2 labiales en el formato pasado, mis picuditas estos son 2 color fucsia, uno es el 136, perdón este es el 134, es un rosita muy bonita Barbie y este es el 136, yo ya lo tengo, este es mi repuesto muchísimas gracias Zenimu por este detallazo, de verdad que mil gracias también aquí venía un volante de, pues donde describen las nuevas tintas mate de Bisú y pues eso es todo mis picuditas, muchísimas gracias Lauris porque tú siempre piensas en mí y me sorprendiste esa amiga te mando muchos besos yo hice una compra de productos mexicanos con mi amiga Lili que ustedes ya saben que ella tiene una tiendita en Facebook y también en Instagram yo le compré unas cositas porque hice como un intercambio con una chica y ya me llegaron sus cositas, ya nada más estaba esperando a que me llegaran para yo poder enviárselas y entre esas cosas, pues Lili bien linda, ella me hizo unos regalitos y lo primero que me mandó fue este kit de cejas que es de la marca Sanity J que esa yo no la conocía, Sanity J y es este kit de cejas súper bonito que aún no lo utilizo pero es así, miren qué bonita y pues aquí viene todo lo que trae trae los tres polvos para la ceja trae una brochita para la ceja un cepillito para la ceja un lápiz para la ceja y unas plantillas para la ceja que aquí vienen la verdad está súper completo este kit no lo he probado como les digo pero se ve muy muy prometedor la verdad que ya les estaré contando qué tal es y también ella me envió esta paletita de Profusion que es la Face Natural que está súper bonita me gusta el empaque que es de lámina y viene así, miren viene como colores neutros y viene un iluminador y un bronceador trae un espejo trae un iluminador trae un bronceador y trae una brochita se mira como muy prometedora la brochita no lo sé, hay que calarla y los colores están súper chulos ahí está me gustó mucho es de la marca Profusion ya saben que Profusion es una marca súper buena y que pigmenta súper bonito también también ella me envió esta paletita que es de la marca Cherimoya que viene así que se parece viene como igual el formato como Last Rebel de Costal Essence así se me figura mucho no, a lo mejor no se no, no, no tiene nada que ver pero pues sí se me figura mucho esta muchísimas gracias Lizzy yo sé que esto fue un regalo y también ella bueno, yo le compré lo que yo le compré a Lily les voy a decir lo que yo le compré me compré estos dos tintalines en negro de Bisú que ustedes ya los conocen así están son los tintalines negros yo le compré dos porque pues a mí me gustan mucho yo tenía dos y ya me los estoy acabando y pues yo quise pues tener mis repuestos y me mandó ella dos porque estos yo se los compré a Lily y pues ya tengo mis repuestos y pues me mandó este para hacer creomate los barnices los esmaltes de uñas muchísimas gracias Lily este fue regalo de Lily yo sé que fue regalo de Lily también me mandó este labial indeleble que es de Organics que es este déjenme verlo vamos a hacerle aquí una pruebita ay está bien mono miren miren que chulada es este me mandó otro muchísimas gracias Lily ya tengo otro que son de los indelebles también me envió este labial de Prolux que es que son también de los Long Lasting mate y este es el M15 este también me lo mandó de regalo muchísimas gracias Lily y también me envió esta sombra shimmer de Bisú que es la 22 que viene así miren que bonita ay no sé si se alcanza a mirar tengo mucha luz o que onda pero así está miren que bonita me gustó mucho también esta gracias Lily y también me envió de regalo a estos estos lápices dice que son para ojos de By Apple que es un café y un verdecito miren así están estos no los he probado déjenme lo calo este ay está bien chulo ay pinta bonito este me gusta para la ceja miren este café miren este me gusta para la ceja está súper bonito y este verdecito miren que bonito ay no sé si se mira ahí hay tacos de Jamaica se ve súper bonito este creo que ya lo voy a echar aquí para mis cosas de la ceja porque me gustó para la ceja muchísimas gracias Lily también me envió este que se llama un delineador de Romini 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 se llama Color Extreme así viene así a ver vamos a abrirlo ay me gustó la brochita miren estos cosas yo estos productos yo no los he utilizado es la primera vez que los abro ay miren que chulada pinta súper negro bonito me encantó me fascinó este Romini Cosmética Natural delineado profesional no dice que sea contra el agua pero así viene mis picuditas miren que bonito me encantó me fascinó este me gustó mucho miren que bonito pinta me gustó me gustó muchísimas gracias Lily de verdad y ay que creen que me envió Lily de regalo ay Lily neta que te estoy en deuda contigo me mandó esta paletita de tango la body art que esta es para el cuerpo como para hacer los maquillajes estos así de Halloween ay está súper bonita miren se las voy a enseñar yo sé que ya la han visto mucho y toda la onda pero viene así viene con su pincelito y miren que bonita que bonitas que bonitos colores y son para el cuerpo este tango ay no está súper chulo me encantó ay no está bien bonita la verdad esta paleta me gustó mucho muchísimas gracias Lily de verdad yo desde yo la veía aquí en en youtube y yo decía ay que paleta tan bonita y más porque esta es para el cuerpo aquí dice body art que es para el cuerpo ay no yo decía ay que bonita paleta está bien chula y pues Lily me la envió muchísimas gracias Lily en serio te lo agradezco mucho también yo le compré este primer de tango que la verdad ya tiré la cajita porque esto fue lo único que yo agarré que quise utilizar así de volada la abrí la destapé y este lo traigo aquí entre mis cosas para maquillarme que es el primer del tango y déjenme decirle que me ha estado gustando mucho todavía no puedo decirles exactamente cuánto y qué onda verdad pero me ha gustado muchísimo también mis pipuditas andaba por ahí por el centro de los ángeles que ya estas son mis mini compras porque realmente estas son mini compras que dan risa verdad y pues me agarré mi paletita una de estas de las beauty treat que se llama rose que yo aquí me cayó este aceite de coco y la limpie y que se le borran las letras de aquí donde decía rose y viene así miren déjenme se las abro está súper bonita miren qué bonita paletita tiene colores muy bonitos este de aquí vino me ha encantado y vean nada más vean nada más qué bonito pinta me gustó mucho es de la beauty beauty treat beauty treat se llama lo último lo último que les voy a enseñar de mis mini compras es esta paleta de Anastasia Beverly Hills que se llama Mother's Renaissance ahí no lo sé pronunciar chicas la verdad pero pues ya saben que es esta paletita la nueva que sacó Anastasia y pues se las voy a enseñar porque está bien bonita está bien chulita el empaque de verdad mis picuditas que el empaque está súper mono está como de terciopelo está súper bonita me encantó mucho viene con su protector también y pues viene igual como todas las paletas de Anastasia con su espejo y con su protector y con su brochita esta brochita que la verdad estas brochitas a mí me gustan porque están súper buenas que vienen así dobles que una es para difuminar y la otra es para depositar color están súper bonitas y miren ahí están esta es la paletita así está miren así está la paletita está muy bonita tiene unos colores súper bonitos súper súper buenos para cualquier look pero me fascinó el el acabado que tiene acá está súper bonita se voló la barra Anastasia me encantó bienvenidas a las nuevas suscriptoras que están aquí conmigo muchísimas gracias ojalá les guste el contenido de este canal se los digo una vez más y pues hasta aquí mis picuditas cuídense mucho se les quiere mucho muchos besitos y nos estamos viendo en otro video chao chau chau Gracias por ver el video